Seis décadas de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Seis décadas de la energía de nuestros músicos. Seis décadas de ciudadanos comprometidos con una misión y visión. Seis décadas de música. Mi nombre es Omar Brenes, presidente de la Asociación Sinfónica de Heredia. Y quiero invitarlos al inicio de la temporada 60 OCHE, en celebración del 60 aniversario de la Fundación de la Orquesta Sinfónica de Heredia, con el estreno nacional de la versión de cámara de la Sinfonía Nº 5 de Gustav Mahler, desde el Museo de Arte Costarricense. Acompáñenos a celebrar seis décadas de la OCHE. Mahler 5, jueves 24 de marzo, 8 p.m. Concierto virtual por Facebook y YouTube de la Orquesta Sinfónica de Heredia, grabado en el Museo de Arte Costarricense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!